¿Cuánto? 3 Hasta con 3 se bajó Para que te ayude hombre Carla ¡Ay déjalo! Para que te ayude también ¡Ay déjalo! ¿Qué importa? Déjalo que flote No sabe por qué flota Me importa un poco a la Carla Me gusta porque flota El primer limón y el segundo limón Hay que aceptar Infiel Es que no queda tiempo para ser infiel No queda tiempo acá No, no queda tiempo Trabajo Trabajo no queda tiempo Para ella también no queda tiempo Llega otra Llega otra Llega la mañana 3 te vas a trabajar Tengo que ser en mi casa Los de quehaceres Los de quehaceres Los quehaceres de infiel En la esquina me dicen El venado Pobrecito mi cuate Te entiendo No pasa nada Pobrecito El venado Canchito Canchito Pobrecito Yo se lo chingo Bien parado Bien parado Bien parado Bien parado No dije otra cosa Pero mira Mi reaccion Mi reaccion mio En vez del cancho Es el que se enoja La Carla se enoja Por lo que esta diciendo Si fuera a ella le importa Pero Bien se siente Yo no le puedo dar alcance Mira pues Es que cuando entra uno aquí Se siente cuando te levanta Ahora cuando va a hundir Se siente que para abajo Pesa Si pesa Pero Usted solo lo toca aquí en el agua Se siente que flota Pesa pero por el agua Lo levanta Se siente la presión para arriba Se siente la gran presión para arriba Lo levanta Ah pobre infiel Mira ella también Eso no porque ella no usó la Carla Si ella sí que usa la Carla Ni aunque lo metas en otro vaso Nada No se va a seguir Caridad Buena madrina Ya se hizo ya mucha El canchito Se hizo Se hizo Se hizo Se hizo Y no me quieres dar mi abrazo por mi infielme Viene acá el abrazo Yo te voy a la mano Por fiel Por fiel Por fiel Nosotros no nos queda tiempo para ser infieles Porque mira la Carla En que sea con dos Ay me imagino Ya me imagino Yo voy a ser alcalde Cuanto se ha metido vos por Felicidades Eres un campeón Ya Mira el canche es bien fiel Campeón te ganaste Ajá No voy a la Carla Ni con uno Pudo levantarla Ahí Ahí Hola Venga No voy a la Carla No voy a la Carla No voy a la Carla Ahora También La Carla La Carla Miren La Carla La Carla El Dinero Miren Amor del bueno y te lo di hasta para llevar y ahí va Y se Se supo la verdad mucha No me interesa digo yo No me interesa yo solo estoy diciendo la verdad y ya Pero no se peleen mucha hombre ¿Por qué se andan peleando pues? Mira pues lo que pasa es que si uno es fiel es fiel o si uno es infiel es infiel Uno sabe ¿Quién está consciente aquí que es fiel? ¿Quién? Que nadie te va a decir yo, yo, yo De igual manera mira pues Uno aquí cualquiera va a decir yo soy fiel Ajá yo soy fiel Ajá pero si yo tampoco bueno digamos yo voy a decir yo soy un fiel Si vas a decir que sos fiel Cualquiera te va a venir y te va a querer trabar Y te va a decir no a ver si está el culano que es Imagínate Te van a trabar, te van a decir que sos fiel o sos fiel No digas nada No hay una palabra que decir ya lo hacen Te traban No digas nada No digas nada y hasta lo que venga va a ver Mejor hay que quedarse callado y mejor con hecho ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que ella se te venga encima? No Ya pues digamos que no estoy denotando con la cara Ayer no podemos estar con ella Pues sí Y no porque digamos porque yo Esa como que digamos yo lo voy a ver y por solo Porque en cámara yo voy a ir Pero si estoy de afuera soy de una mierda No, no va No, no Mejor digamos me porto como soy A cada uno Y afuera de cámara Tampoco hay niña que hay que yo no hago nada Y detrás de cámara va a ser la misma mierda ¿Para un placer? Hay que ser Hay que ser lo que es Que yo me comporto bien Que yo me comporto así Y afuera me comporto más Mira pues yo no me puedo portar Digamos ahorita que yo me voy a portar bien Con Carla, la voy a abrazar La voy a tomar y todo No hay que p*** Si yo aquí en cámara Si afuera voy a tener una mierda Si afuera la voy a tratar más O sea que tal afuera Ella se va a sentar aquí Y vos está allá No, mejor no Digamos aquí me voy a estar yo A mi distancia Con respeto Si yo aquí apartadito y todo Pero si afuera es otra cosa O si no sabes Si uno viene y va a estar ahí Y todo Y si uno va a estar Mira abrazado Van a decir la gente Que una vez no se separa de ella Que un de p*** Como que se lo van a quitar Delante de cámara Hacemos como una santa No hay santa No hay santa No hay santa Que solo hay demonios Mira pues a mi me gusta el chisme A mi se me gusta el chisme Bueno Si 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 Anda hablando ahí Pues Si No te decían nada mal Ay vos también Tienes que defenderla Es que no te decían nada mal Es que no necesita que nadie me defienda Carla Para eso yo me dio manos Para defenderme yo Yo no necesito que ni un hombre Ni una mujer me defienda Y ni que la gente me defienda tampoco Es cierto Que me diga Ay que hay pobrecita Carlita Que no se fija no se cuando No Y que no bajes la cara Pues si Porque si baja la cara Ah si Ah la cara la dos Está humillando Carlita No tampoco Yo no estoy humillando En ningún momento la humillé yo No te cae No estaba hablando de mi Así Porque cuando en el No uno Imagínate ¿Viste? Somos chutes Porque ahí estábamos todos Guanaqueando Ahí Ahi El limoncito ya subió para arriba Uno bajó y otro subió Si bajó, si sentó, sentó Si flotó, flotó Imagínate si hizo sin piel Y el limón hubiera bajado O sea, ¿y qué está mintiendo? Y a la vez, yo sé que también A la vez, una vez, posiblemente, pues también mienta Pues sí Depende de la persona Porque si vos sabés que estás sin piel y el limón baja O sea, ¿qué no está diciendo la verdad? Hasta que ya, hasta que haz como se puta Ah, sí, y vos sabés que no estás así Pues sí, yo sé que el limón es remedio Sí, es curativo hasta Si es necesito, hasta también sirve para un pescadito O para un pescadito frito, mira O una ensaladita de manguito, mira Lujo, o repollo, mira Cura y separa Ajá Cura y separa Cura y separa Uno lo echan en su caldo Se para, se para Ah, se para Se para, ¿qué dijo? Ah, hubiera hecho se para Se para Se cura y se para Se para, se para Se para, se para Una cosa que no le gusta a él Que no entretiene A todos nos gusta Porque ahora está bien Ay, pues la madre Hablamos en general Hablamos en general Es que ya se quedó aquí Cuando nosotros estábamos allá, ¿ves? Porque el limón sirve para fresco Sirve para, hasta para el hípico ¿Vale?